Hola, buenas tardes. Espero que estéis bien y quería comentaros que aparte de poemas míos, quiero leer también poemas o textos de otras personas, escritoras o escritores conocidos. Y hoy le toca el turno al autor austríaco Peter Handke, un autor que fue muy crítico con su país, Austria, en la época de los años 70. No me voy a extender más de por qué y por qué no, eso se puede buscar en internet. Yo lo estudié en el colegio, en el instituto, y me gustó lo que me contaron y lo que leímos de él. Y luego, unos pocos años más tarde, vi la película El cielo sobre Berlín, en la que salía un poema de él, que se llama Canción de la niñez. Y, como novedad, lo voy a leer primero en alemán, en el original, y luego la traducción en el español. Peter Handke, Lied vom Kindsein Als das Kind Kind war, war es die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist das, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich, der ich bin, bevor ich wurde, nicht war? Und dass ich einmal, der ich bin, nicht mehr der ich bin, sein werde? Peter Handke, Canción de la niñez Cuando el niño era niño, era el tiempo de las siguientes preguntas ¿Por qué yo soy yo y no soy tú? ¿Por qué estoy aquí y no allí? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? ¿Acaso la vida bajo el sol no es tan solo un sueño? ¿Lo que veo, oigo y vuelo no es solo la apariencia de un mundo frente al mundo? ¿Existe de verdad el mal y gente que en verdad es mala? ¿Cómo es posible que yo, el que soy, no fuera antes de existir? ¿Y que un día yo, el que soy, ya no seré más este que soy? Bueno, pues me parece una maravilla Me parece una preciosidad Ah, bueno, me han dicho que edite los vídeos cuando me equivoco Por ejemplo, aquí que ha habido alguna estrofa donde me he trastabillado ¿Y qué queréis que os diga? Esto no es un canal profesional Y bueno, sí, vale, me miraré como editar vídeos en Youtube Pero sinceramente, quiero que esto mantenga un espíritu fresco Porque como hablo de emociones, de sentimientos, de poesía De música, pues si me equivoco, me equivoqué Pero miraré como editar vídeos en Youtube Y bueno, a mí me encanta este poema No sé qué pensaréis vosotras y vosotros Es muy existencial Y me llega muchísimo el hecho de decir ¿Cómo es posible que yo no existiera antes de existir? ¿Dónde estábamos, no? ¿Dónde estaba cada una de nosotras? Antes de nacer ¿Y a dónde nos iremos cuando muramos? Así que bueno, no le quiero dar muchas más vueltas Bueno, un poquito hablar de la niñez Que es, como dice mi marido ¿Cómo era? Un planeta del que te expulsan Y ya no puedes volver Algo así parecido Y es verdad La niñez es como un planeta único Y conforme vas creciendo y madurando Y te vas haciendo adulta Pues te expulsan de ese planeta Y creo que es muy importante Mantener vivo el espíritu de la niñez No somos niños ya Ni hay que serlo Porque hay que madurar Pero mantener la esencia Sorprendernos Mantener viva cierta inocencia Sin caer en la ingenuidad Pero sobre todo Seguir sorprendiéndonos de la vida Mantener la inquietud La curiosidad La pasión Que nos apasionen las cosas Las cosas que nos gusten Y disfrutarlas Y no amormarnos Ni amargarnos Y hacer lo que nos guste Que es lo que estoy haciendo yo Ahora de un tiempo a esta parte Con este canal Cantando mis canciones Bueno, canciones de otros Y leyendo mis poemas Y poemas de otros Y por eso digo que me siento muy bien Y no siento vergüenza alguna Porque es una parte de mi esencia Así que os animo a que lo hagáis Si no lo estáis haciendo yo Que puede ser Con este poema me despido por hoy Hasta el próximo día Hasta luego Gracias